Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que hayáis iniciado muy bien el año. Os quería hablar, es un tema un poco delicado y muy sagrado para mí, tocar este tema o estos temas, y vamos a abordarlo desde, como siempre, ¿no? Intento hacer mis vídeos desde un lugar muy neutral, o así es mi intención, de un lugar de máximo y sumo respeto, pero también con contundencia, porque ya es difícil hablar de esos temas y no dispersarse ni perderse por el camino, entonces vamos a intentar ser lo más neutral objetivo, pero siempre, evidentemente, desde una experiencia personal. Si el propósito, si más cabe, hubiera en este vídeo, ¿no? Un propósito, alguna intención, sería la de proponeros o invitar a reflexionar. A veces cuando uno habla y cuando habla con una persona, se escucha a sí mismo, ¿no? Es como cuando le dice a una persona, mira, tengo esta idea o quiero ir ahí, cuando ya lo estás diciendo, en el momento dices, no, no, pero necesitabas verbalizarlo y ponerlo fuera de ti, ¿vale? Con otra persona que te haga como de pizarro o de espejo, ¿no? Entonces, darte cuenta, darte cuenta, no sin que te haga de reflejo, no, simplemente tú misma te das cuenta y decir, ay, no, pues ahora no lo quiero, ¿no? O me he dado cuenta al decirlo que es eso, ¿no? Lo que quiero. Entonces, a veces va muy bien, ¿no? Invitar a esta reflexión en según qué temas. Bueno, vamos a intentarlo, vamos a empezar. Me gustaría la síntesis inicial, luego lo iremos desmenuzando, ¿no? Como buena Géminis, de un gemelo y otro gemelo, ¿no? Desde un lado y desde el otro lado. Encontrar esta fusión, ¿no? Que necesita el Géminis, el camino del medio, ¿no? El camino del corazón, ¿no? La integración y la fusión de ambas polaridades, ¿no? No ir hacia una bipolaridad, ¿vale? Que es la polaridad positiva y negativa, o de una opinión y la opinión contraria, sino que intentar fusionar estos dos polos. Cuando fusionas estos dos polos, si uno es el blanco y uno es el negro, se queda en el gris. Pero en el gris hay muchas tonalidades y no deja de ser que incluye todos los colores. Porque las cosas no son ni blancas ni negras, ni sí ni no. A lo mejor en otro plano, no digo que no haya una verdad absoluta, la haya. Pero aquí lo que se trata es de lo que cada uno es para sí mismo su verdad. A veces tenemos muchas verdades que son mentiras, ¿no? Que son engaños, son autoengaños. Se dice que también es la ignorancia es felicidad, porque dentro de un nivel mayor o menor de conciencia o ignorancia, ya se te acomoda, ¿no? Lo que para el universo, ¿no? O donde está la perfección absoluta de la deseada dimensión, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Desde este lugar de tu ser superior, donde todo está perfecto, se está riendo de ti, madre mía, vaya pollo que se está haciendo cuando todo es perfecto y es incapaz de verlo, no lo ve, no lo ve. Este observador que observa lo observado, ¿no? El observador es como, ¡ay, pero estoy en el infierno! Yo no lo veo así, ¿no? Tan neutral, ¿no? Entramos lo que es dentro de la identificación de la experiencia y de la emoción o del juicio, ¿no? Nos metemos dentro del infierno o del bosque, ¿no? No somos incapaces de ser neutrales y verlo en plan águila desde arriba o desde fuera del árbol y verlo en el bosque desde fuera, ¿no? Entonces, sí, supongo que habrá una perfección que no vemos, pero también uno mismo, con nuestro propio engaño, se puede ser feliz, ¿no? Se puede ser feliz. ¿Cuánta gente yo cuando fui a la India y al Marruecos, bueno, que me decían que el marido les pegaba y eran felices? ¿Tú qué vas a venir ahí? En plan, soy occidental, soy occidental, feminista, esto no. No, un respeto a la cultura. Lo mismo pasó también con cuando yo fui a los refugiados ahí en Siria, ¿vale? Que yo veía, veían todas, las enfermeras o quien sea, todas ahí en plan, voy a montar mi taller con mis cosas y les voy a enseñar. Fracaso, no funcionó. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Se van a reír? ¿Es que se van a reír? Y ocurría que se reían. Entonces, al final, acaba el maestro siendo alumno y de las que tú querías enseñar te acaban dando a ti una lección de maestría. En un grupo de mujeres que saben de maternidad, que están conectadas con la Tierra, ¿qué les vas a enseñar tú? ¿Qué les vas a enseñar si el cuerpo inmune es jugando con el barro y no se enferman? ¿Vas a venir tú a dar lecciones del nuevo mundo? Bueno, tampoco lo voy a juzgar y no me quiero dispersar. Para decir que cada uno tiene su realidad y su verdad, que para uno será una mentira. Y a lo mejor, a ojos del universo es perfecto. O a lo mejor dirán, bueno, dentro de ese nivel de conciencia está bien, ni bien ni mal, es este. Es perfecto, es tu verdad. Pero si tú quieres hacer un nuevo nivel de evolución y de conciencia, a lo mejor esto es una mentira que te estás contando. Es una mentira que te estás contando a tu ser, a tu conciencia. Porque si realmente quiseas hacer un paso evolutivo en tu vida o en tu alma, no soportarías un tipo de trato, un tipo de relaciones. Pero, de momento, este nivel evolutivo que tienes, o ese nivel de vibración, y es lo que atraes, ya está bien. Pues los condicionantes culturales, no te planteas, no lo vives con el miedo. Entonces, súper respetable. Súper. Tampoco voy a ir de justiciera con la gente que quiere, claro, yo por eso siempre me han dicho que soy la defensora como del pobre, ¿no? Del pueblo, ¿no? Y vale, y a mí me pueden gustar las mujeres, pero si voy a una asociación de lesbianas feministas, voy a ir así. Porque, claro, yo estoy así observando y escuchando y me vienen con así, así, imponiendo su realidad, como los burla, así. Y no contemplan ninguna otra realidad dentro del puzzle amalgama colorido que es la vida. Pues a mí, bueno, esto hace 20 años, a mí esto me... Entonces, ¿qué hago? Porque no me quiero pelear, no doy mi opinión, me disocio y ja, 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 jiji, jiji. Ay, la Cris, la invitamos, que es muy divertida, que nos hace reír, está un poco payasta. Logas no se entera de la movida feminista, pero es divertida, pero es buena gente, es inocente, es una niña. Pues venga, pa' adentro. Pues atención, mujeres, chicas, gente, esta ya no está, no está, ¿vale? Porque esta de amor incondicional, ¿vale? Sí, que hubo un momento de amor incondicional donde lo amaba todo, lo amaba todo. Pero es muy difícil aquí, porque el impacto, el impacto es brutal. El impacto con las personas que nacemos así, con el amor incondicional, a la 3D, la bajada a la 3D, es un impacto. Es que te quieres morir y volver a ser un ángel. Y ya te reencarnarán siendo, mira, una maestra o no, porque así no se puede vivir con tanta sensibilidad. Porque ya bastante nos cuesta en la 3D. Que hay gente que se mueve muy bien en la 3D, perfecto, tiene mucho dinero, de un trabajo, tiene familia, tiene relaciones sociales, tiene unos hábitos, tiene una adaptabilidad. Genial, a eso ha venido. Esta es la excelencia de la materialidad en la 3D. Genial, prueba superada. Pero yo esto ya la pasé en otras vidas, ya la pasé. Ahora he venido con otro tipo de frecuencias o de cada vez que me dicen, tú, Cris, siempre estás jiji, jaja, en otra dimensión. ¿Tú qué eres tan feliz? Hostia, no sé, no me lo estás diciendo con una sonrisa, no sé, me noto ahí un poco de... Sé tú feliz, es que a mí ya me gustaría ser como tú, ¿no? Pero estoy muy feliz siendo como así soy yo, jajajiji, enajenada o no, pues desconectada o no, pues estaré conectada en el mundo de Happy y ya está. Y con esto, bastante problemas tengo como para adaptarme en la 3D. Por eso te felicito a ti que estás en la 3D, te felicito. Pero es como... Es como a veces, o sea, yo lo entiendo, ¿no? Yo entiendo, claro, es la comprensión de que a lo mejor ser así se piensa en que se están perdiendo algo. ¿De dónde viene tu felicidad? A mí así de veces que me han pedido en las discotecas. Oye, ¿qué tomas? ¿Cuál es tu droga? ¿Me das un poco? Yo sí, te doy un poco de mi corazón. Claro, ¿tienes papel? Pero imaginar, imaginar, yo con 20 años la inocencia que era. ¿Tienes papel? Hostia, es que ya me parecía mi madre, de verdad, ¿eh? Con un servilismo brutal. Hostia, no hay papel. Un momento que voy a pedir al encargado, no sé qué, a ver si te consigue un... O sea, yo dejando ahí mi viaje en la discoteca bailando, dejando esta Cris ahí y yendo yo con mi gemela, pues yo soy gemis, ¿no? Dejo esta Cris cuántica bailando, me voy a hablar con... Oye, ¿dónde está el encargado? Que a este cliente le falta papel que no hay en el lavabo. No puede ser eso. Que yo también he sido camarera y hay que tener ahí un papel al lado de recambio. O sea, yo ahí planificando y dando como... No órdenes y directrices, pero bueno, empatizando un poco, que ya sé que tenés trabajo. O sea, empatizando con uno y con el otro y haciendo como de puente eso que es tan... La comunicación de Hermes tan geminiana, ¿no? A ver si así ellos sienten que empatizan con uno y con el otro. Aquí la que no empatiza soy yo, conmigo misma. Porque ¿a quién se le ocurre dejar de bailar si yo estoy ahí en trance? O estoy ahí súper conectada en un happiness. Ah, ahí está. Ahí vengo al kit de la cuestión. Entonces, cuando vas a pedirle... O sea, estoy mezclando muchos temas, ¿eh? Pero bueno, vas a pedirle al encargado papel para el cliente que me está pidiendo papel. Real, resulta que no era papel de lavabo, que era papel de fumar. O sea, a eso voy. O sea, encima, encima que me dejo de mí. Encima que voy a uno, al otro. Ayudar, encima meto la pata. Por eso, por eso. Pero bueno, él me preguntaba si yo tenía papel. O sea, me estaba pidiendo ayuda. Lo que pasa que yo, dentro de mi inocencia, pensé que era papel de lavabo y no el papel de fumar. O sea, para que veáis que esto es natural. Esto es natural. Entonces, claro, es como que hay personas que sí, a lo mejor le pueden dar... Cosa, ver que alguien es así o no lo entiende. O bueno, pues a ver, dentro de ti, tú has escogido esto, también es feliz. No, disfrutar de la materia también da felicidad, ¿no? Claro, la locura es ir por encima de tu estrés, de tu nivel de contención, de salud, de lo que te hace bien y te da un equilibrio y te vas del equilibrio. Eso sí que entonces te desquicia, ¿no? Entras en generar cortisol. Entonces, claro, digo, sí, 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 yo, a ver, sí que puedes intentar tener esta felicidad, así, ¿vale? Y no los subidones de felicidad. Porque, claro, si tú me ves ahí en un subidón de felicidad, ¿vale? Y no la puedes sostener tan arriba, porque estás en la 3D, es una vibración muy baja, te caes en picado. Y las hostias en picado son de quererte morir. Tú no tienes estos subidones, pero tampoco tienes estos bajones de querer morir. Bueno, vale, es una situación más anodina, a lo mejor, ¿no? Más de no sentir tantas emociones y tan intensamente, está bien. Bueno, por eso yo me auto-identifico como paz y, bueno, pues a ver, un psiquiatra dice, tú, Cris, no te has dicho un problema, será paz, acepta que eres paz. Porque así, ¿eh? Si te eres psiquiatra, no me voy de aquí hasta que no me digas un trastorno, que yo tengo que darme un diagnóstico. O, chica, a ver, para un trastorno tienes que tener 7 u 8 rasgos, a lo mejor 3 o 4. Pero como tienes hipocondría mental, ¿quién te dijo eso en tu familia? Que no tienes algo que te funciona, que algo te falta o algo te sobra. Entonces, acéptate que eres paz, mujer. ¿Qué es esto? Toma. Luego investigué que tengo un montón de libros de paz. Y acéptate que eres así, acéptate que vives la vida intensamente, con toda la amalgama de colores. ¿Que eres así? Pues ahora con esas palabras sería un niño cristal, un niño índigo y cristal, arcoíris. Multidimensional, lo que sea. Claro, ya me fui interesando y muchas personas que han pasado por eso me lo han ido confirmando diciendo. Ay, Cris, que has venido aquí a traer la quinta D, pero entiende la 3D cómo funciona para llevarla. No, ¿qué es esto que es? Yo qué sé, yo lo he nacido sabiendo, mi ADN, mis células recuerdan, ¿saben? Pero de aquí a que llegue a la conciencia, Cris, de 3D, de la mente consciente, esta del ego, más limitada, le cuesta. Que yo entiendo la mente abstracta, la entiendo, pero para bajarla en aquí y en la hora de la 3D, cuesta. Por eso, por eso, por eso, o sea, un respeto, un respeto para la 3D, para todo el mundo, un respeto para las personas que os resonéis y os identifiquéis conmigo también. Primero pasa por uno mismo, ¿no? Está claro. A esto vengo, ¿qué? ¿Dónde quiero llegar? Porque, claro, esta inocencia, o esta... Espera, perdón, la música está pidiendo. Me disculpáis un momento, vuelvo, ¿eh? A ver si sigue el vídeo, sigue yo, madre mía, perdón, es que... ¿Tenía que pones la batería al móvil? Ay, al reproductor de música. A ver, ¿dónde iba? Para retomarlo. Cuando se habla de narcisistas sociópatas, no me refiero a psicópatas que van matando y asesinos en serie. No, ¿vale? Al psicópata integrado que es el sociópata. O dentro de él está la triada oscura del trastorno perverso narcisista, el maquiavélico y creo que había otro... Bueno, el perverso, el maquiavélico y el trastorno narcisista, ¿vale? Que al final se junta todo. Yo aquí no quiero entrar porque al final son etiquetas, porque paz, porque tal, ¿no? Entonces todos somos humanos. Yo siempre abogaré y defenderé y lucharé. Por eso siempre me considero una... o me han visto una guerrera, ¿no? Que al principio era guerrera del corazón ahí, ¿no? En plan... Yo te abrazo. Y gracias a muchas regresiones que he hecho, ¿no? Bueno, terapias y colegas y compañeras de la tribu de brujitas que somos, ¿no? Que intercambiamos, ¿no? Todas estas terapias y conocimientos que hacen este tipo de hipnosis, regresiones, registros acásicos. Bueno, todas estas terapias habías por haber, ¿no? Y me dicen eso, ¿no? Que me dían a mí, pues, de guerrera. Yo, ¿guerrera? Hombre, sí. Que me la paso como la justiciera, ¿no? Como imponer la justicia. Vaya herida de justicia. Entonces yo esta me la veo, me la veo. Y la amo en mí, claro. La amo en mí, ¿no? Para no juzgarla o no verla afuera. Bueno, pues será esta rebeldía, este sentido de justicia que aquí ya no funciona porque estamos dejando el ego, la 3D. Este triángulo del ego, ¿no? De el juez. El juez, claro, si tú juzgas necesitas un verdugo porque te estás buscando un castigo, un castigo a ti misma o un castigo fuera. Y el víctima, el víctima, ¿vale? Esto, esto es lo que estamos dejando atrás, ¿no? Y conectar con el corazón. Bueno, ahora me vienen, bueno, en experiencias propias, en amigos, en amigos que están dentro de esta triada porque se está polarizando máximo para volver al equilibrio, ¿vale? Que vienen muchos ahora con el tema del trastorno, que antes no sabían, ¿no? Porque, Cris, yo no te entiendo. Bueno, ahora lo están viviendo. Bueno, me entendéis ahora hace 10 años, yo que lo viví, y ahora lo están viviendo ellos o ellas, ¿no? Hostia, Cris. Que están habiendo psicópatas o narcisistas por todos lados. Que muchos mismos, en vez de hacer daño a los demás, se están autolesionando, se están haciendo daño a ellos mismos. O sea, uno va de víctima porque se siente víctima ante las circunstancias y ante la vida, él mismo se juzga y entonces se busca su propio castigo. Y es verdugo de sí mismo. Ahí es cuando entran en autolesiones, en adicciones o en suicidios. O sea, la cosa está heavy, ¿eh? La cosa está heavy. Pero vamos a ver, yo aquí no quiero entrar en identificar o en juzgar o tal, ¿vale? Porque, bueno, estos no habrán remedio. Según la gente, investigadores dicen que no tienen corazón, no tienen alma, que son unos agujeros negros y van como un agujero negro. Un planeta, un agujero negro, va viajando al espacio y va atrayendo la luz, va chupando la luz o como la nada de esto. En determinado, va pasando la nada y lo deja todo oscuro. Deja dolor detrás. Es claro, los agujeros negros que van como alimentándose de la luz de su entorno, ¿no? No hay este feedback o intercambio, ¿no? Entonces, claro, yo ahí esto... O cuando pasa esta experiencia en tu vida, también se le dice que es porque cuando tú estás muy bien o brillando, piensa cuando tú estás bien, que te va todo muy bien, o estás vibrando, o estás feliz, o estás contenta. Entonces, esta luz que emanas, ¡vum! ¿Qué vienen? Vienen las polillas, vienen todo lo que de oscuridad o que están atraídos por la luz y vienen y se te pegan, ¿no? Pero, también, esto yo le doy la vuelta, ¿eh? O sea, como no me polarizo, le doy la vuelta y digo, bueno, a la caca, la caca también le vienen moscas, ¿no? Entonces, bueno, la luz también puede ser caca, o sea... Por eso, a mí no me... No, no... Imposible juzgarme. Es que la Cris piensa... No, la Cris piensa todo. Lo que no me identifico con ningún pensamiento. Reflexiono. Reflexiono en mi propia verdad y mi propia mentira, ¿vale? Y cuando digo, esta es mi verdad, enseguida la desmonto y busco otra verdad. Y otra, y otra, y otra. Y se van cayendo, porque las verdades se van a... A ver, ¿cuál es la verdad absoluta? Mira, sí, que la gravedad, vale. Bueno, y otras verdades, y otras, y otras, y otras. Y esta verdad será una mentira para otra persona. Pero es reflexionar, es reflexionar. Y al final, ¿qué importa, no? Buscar la verdad o no. Es que buscamos la verdad, buscamos la verdad. Y toda mi vida buscando la verdad, ¿no? Entonces se genera una mentira así de gorda. Entonces se va a intentar buscar ese centro de equilibrio, ¿no? Bueno. En ese sentido, también se puede dar el caso de que, por ejemplo, tú estás mal en un momento de duelo, en un momento de muy baja vibración y emocional, y te viene el sociópata o la narcisista. Te viene, ¿por qué? Porque son como, son como, no, ni me salen, los delfines, no, son como tiburón. Son como tiburón, que huelen la sangre, huelen el dolor, y ahí que van. Y entonces, si ya estabas mal, te acaban de hundir más. Claro, entonces es el perro lortelano, que ni son felices, ni dejan ser felices a nadie. Este, este es el tema, ¿no? El tema lo observamos, y más o menos, bueno, claro, hay que juzgarlo. O sea, se juzga o no se juzga, habrá gente que dice, claro, Cris, que lo tienes que juzgar para apartarte. Ah, no lo juzgo, no lo juzgo, llevo años, llevé años soportando, aceptando, aguantando ese tipo de relaciones que se le llaman tóxicas, ¿no? Entonces, claro, partiendo de la base, que tampoco el otro te hace nada, sino que te lo hace a través de ti, ¿vale? Te lo haces tú misma a través del otro, a partir de aquí, ¿vale? Vale, puedes aceptar al otro, lo puedes juzgar, pero apártate, apártate, toma distancia, y luego ya verás tú qué hay en ti tóxico, que estás atrayendo a este tipo de relaciones. Pero, claro, luego si lo amas, si lo amas dentro de ti porque lo has visto y lo amas en el otro, porque te lo estás amando a ti, la consecuencia es, ahora te entiendo, lo justificas. Ahí viene la disonancia cognitiva, que entonces tú eres amor, no puedes estar mal, y tienes que amarlo a todo el mundo, tienes que amar incluso a tu propio sociópata. Vuelves a caer y te acuestas con él, con ella. Entonces, es lo que dice, es lo que dice, dice, vale, Cris, está muy bien, que lo aceptes, que lo ames, pero, hija mía, no vuelvas a la relación. O sea, no, 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 o sea, vuelve, puedes volver, pero no en la cama. O sea, no te lo metas en la cama, por favor, aprende, aprende, hija mía, que yo es que lo digo. Pero, ¿vale? Que sabiduría, maestría, esto es picar pala, ¿eh? Que yo no, el ser humano caerá dos veces, pero yo no sé si seré muy ser humano, porque yo me caigo millones de veces, elevados y potenciados en progresión geométrica al cuadrado hasta el infinito. Habrá algún día que aprender, ¿no? Habrá que un día tener esta maestría. Entonces, pueden ser experiencias que el alma tiene que recorrer, son equilibrios de otras vidas que vienen ahora como para cobrarse factura, para ver cómo tú accionas o reaccionas no generando más karma. Entonces, esto, os quiero comentar que pueden ser dos vías, ¿no? O bien tú fuiste así en otras vidas y ahora lo tienes que ver desde el otro lado para equilibrar estas dos fuerzas, estas dos energías. Y yo no quiero entrar en maldad, es decir, es que vienen Cris a vengarse de ti, porque tú antes fuiste un guerrero cortacabezas y les cortan la cabeza en pro de la justicia y de la verdad y ahora se vienen aquí a pillar su recompensa y te quieren matar a ti. Pero ahora no se mata, digo, ya ando a gente a lo que el bien, sino que ahora se manda a través de una palabra o a través de que te prometen el oro y el moro, entran por tu esclecha de felicidad o vulnerabilidad y por aquí te prometen cosas y luego ya no, o luego cambian la realidad y son así y luego se cambian y ya debes ser monstruos, sale el demonio. Se cae la torre, se cae la torre. O sea, te montan un paraíso, tú compras y luego se cae la torre. No, no, yo no soy así. ¿Dónde está esta persona que conocí? ¿Dónde está lo que me dijiste? Vale. Entonces, al margen de estas explicaciones, también una explicación que a mí me gusta más como que es del corazón, ¿no? Y a ver, intentad explicarlo. Probablemente cuando tú ves esto, una actitud que no te gusta, que te juzga, que es tóxica, ¿no? Que es un maltrato directamente. Como un maltrato de muchas maneras. O sea, el maltrato del gaslighting ya es un maltrato. El maltrato, por ejemplo, que tú estás así, tú estás así, ¿no? Y te van enviando mails. O, por ejemplo, que van haciendo así. Así, ¿eh? Así, tú estás así. Vale. Yo atraeré esta energía a esta persona que me está haciendo así. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? Yo digo, yo que tengo en mí que atraigo esto. Quizás lo estoy llamando inconscientemente que me lo haga. Y yo no soy consciente que estoy atrayendo este movimiento en mi vida. Mira, entonces, esta persona, y digo, ¿qué haces? ¿Me está haciendo daño? ¿Me está haciendo daño? Claro, tú le pones un límite. Porque al principio jiji, jaja, ya empieza a hacer daño y tú le dices. Y la otra persona, que se victimice, me dice, ¡ah, yo no te hago daño! ¿Qué dices? ¿Tú me estás haciendo daño? Yo, ¿yo? Pero si estoy aquí yo tan tranquila, ¿es tú que me estás haciendo así? Entonces, ¿esto? Claro, ¿qué haces? ¡Esta está loca! Pues es, no, ¿en qué momento yo he sido así? O en otra vida, o pienso y digo, ¡ah, es que a lo mejor en algún momento de mi vida he sido así! Claro, se victimiza. El tema, el tema que estos son las relaciones entre dos personas normales, ¿no? Que tienen heridas. Y se establece este juego de echarse culpas mutuamente. Desde el nivel de la inconsciencia. Pero si hacemos ese trabajo de interiorización, de conciencia, y ves al otro como un igual, ¿vale? Ahí ya hay un nivel de conciencia. Si el otro no hace ese nivel de conciencia, ya está. No hay nada que hacer. El universo ya hace que esta relación se caiga. Te la aparte del camino, tú te vas. Y luego ya hablaremos de cómo. Cuando pasa esto y te hace así, ¿vale? O te manda el chasaco, ¿no? Y tú dices, ¿qué hace, no? Luego le respondes. El error, por eso decir mejor apártate, ignora esto. Porque si tú le contestas, uno, después de haberte escrito tres parafadas de mails, por ejemplo, ¿no? Pongo un ejemplo. O te está haciendo así, ¿vale? Y luego lo niega. No, si yo no te mando mails. O yo no te estoy haciendo daño. No, daño no me lo haces, pero yo lo recibo. Me estás escuchando. Que me está haciendo daño. Y encima se enfada a ella o le duele a ella. Yo no te hago daño. No me estás validando mi dolor. Yo me lo valido mi dolor. O sea, y encima yo tengo que olvidar mi dolor y meterme en el tuyo. Bueno, tranquila, que lo has hecho de buena fe. No me querías hacer daño. Tranquila. A ver, ¿qué herida tienes ahí? Sí, porque es que a mí... Bueno, encima que no te estás validando tu propio dolor. La persona no está reconociendo decir, hostia, vale, Cris, te duele. Paro. O te lo hago más flojo. Encima yo tengo que validarla a ella y acompañarla a ella en su dolor. En su identificación con la culpa. Porque siente culpa de haberme hecho daño. Y en vez de reconocer la culpa y pedir perdón, decir, hostia, pues te hago menos daño. O lo siento, Cris, que te haya hecho daño. Lo niega. Porque esta culpa no la quiere identificar y te la traslada a ti. No, la culpa tú, Cris. Que me has dejado hacerlo, coño. Pero si te estoy poniendo el límite. Entonces, lo psicopático o lo paranoico sería, ¿vale? Que ahí sí que entra dentro del trastorno narcisito-psicopático. Vale, entonces una persona normal puede ser inconsciente de que no sabe este juego. Pero por lo menos haceles... ¡Para! Haz caso a un límite. Cuando te ponen un límite, haz caso. No te lo tienen que decir tres veces. Si sigues, ahí entramos en otro tema. Pero por lo menos, bueno, eres inconsciente, ¿vale? Pero por lo menos válida. Hostia, Cris, vale, te he hecho daño. Esto ya vamos a nivel de conciencia superior, reconociendo estas cosas y escuchando al otro, escuchando al otro, viendo su comunicación verbal y no verbal. Ese es el nivel de conciencia. De inconsciencia pasa la conciencia. Pero cuando hay un caso de nada empatía, que es un caso de psicopatía, la persona está enviando mails o te está haciendo así y te dice, lo nega. No, yo no te toco. No, que dices, Cris, te lo estás inventando. No, yo no te estoy enviando mails. Eres tú que me estás contestando. Ah, sí, ah. Ahora encima, ¿qué quieres? Me estás diciendo eso. Lee el mail y contéstame tres mails. Y luego yo te leo y te escucho y te contesto. ¿Me estás diciendo que eres tú la que me contestas? ¿Que para qué me contestas? ¿Y que si soy yo la que te estoy escribiendo mails? Bueno, esto, esto, esto donde, a ver, que bajéis Dios y me lo explique, porque yo esto no lo entiendo. O sea, encima me lo echas en casa. O sea, ¿quieres que yo te lea los mails? ¿Quieres que te conteste? Y cuando lo hago, me estás incriminando que por qué lo estoy haciendo. Porque me lo has pedido tú. O sea, responsabilizarse. Eh, che, sí, te he escrito mails. Y tú me los contestas, sí, sí, objetivamente. Tú me escribes mails. Y tres mails, yo te contesto uno. Pero no me niegues que me estás escribiendo tú los mails. Y encima no me digas que soy yo la que estoy escribiendo los mails, coño. Que menos mal que esté todo registrado. Porque te lo juro que aún yo no sé cómo no... Ya me lo han dicho, menos mal. Ya me lo han dicho, dice Cris. Ya podías estar... Loca no. Al agujero. Al negro y al otro. Entonces, una vez dicho esto, aquí hay dos cosas. Mira. Soluciones, parece. Es como un padre, ¿no? Cuando le pone un límite a su hijo. No le pongo un límite de... ¡Eh, hijo! No enfocas los dedos en el enchufe que te puedes electrocutar. No. Le vas a ir a severo. Niño, no, tal. Pero dentro mantener la calma. Dentro estar en equilibrio. No conectar con la emoción y la calma porque esto le vas a transmitir al niño. Va a coger un trauma. Bueno, toque a... Y en su vida ya lo has perdido para siempre. Como los actores de teatro. Pueden conectar con el drama. ¡Ay, María José! Que me has metido los cuernos. Y luego por dentro no sentir nada. Estar bien. En equilibrio. Eso es, ¿no? Cuando se actúa, sobreactúa. Esto lo he aprendido. Pero es que lo tengo que hacer. Lo tengo que aprender a aplicarlo. Esto es una teoría que ahora estoy aprendiendo a practicarlo. A intentarlo. Sientas en el drama, en el juicio y ya lo has cagado. Ya lo has cagado. Porque entonces ya te arrastra. Eres suplemento de su narcisismo. Eres suplemento. Y te está provocando, provocando. Para que tú reacciones y esta energía se la lleva. Porque se alimenta de tu infelicidad. Se alimenta de tu agotamiento. Entonces, cuando tú le dices, por favor, un límite. No me escribas, no me escribas. O déjame tranquilo, tal, tal, tal. Se lo dices con buenas palabras, con todo el amor del mundo. No funciona. Tienes que ponerte así. Hasta ponerte en el otro límite y decir, te voy a denunciar por acoso. Así, directamente. Pero por dentro no conectar con la rabietal. Una persona normal se pondría a reír. Se pondría a reír. Es como cuando tú te identificas. A mí me pueden llamar de muchas maneras. Mira, puta. Pues me río. Porque yo sé que no lo soy. Me río. Ahora, justo el otro día leí un vídeo ayer. Es decir, quien lo niega tanto lo es. Yo flipé porque digo, hostia. Pues, a lo mejor cuando me hice a mi Cris loca, loca, loca. Antes me daba igual. ¿Vale? Pues a lo mejor no era loca o no me identificaba. Ahora, a lo mejor me identifico. A lo mejor ahora me afectaría. Y digo, pues sí, estoy loca. Bueno, sí, para mucha gente estoy loca, ¿sabes? Pero bueno, a veces me siento mal. A veces no veo alento en la dualidad esta geminiana. Pero es eso. Cuando tú te ríes de las cosas, ya está. Cuando pillas la broma y te ríes, ya está. Está sanado esto. Está sanado. Ahí está. Cuando una persona se aferra. Yo no soy esto. Yo no soy esto. Yo no soy esto. En la sombra, si quieres. Dijimos, si quieres. A lo mejor reconocelo. Yo mil veces me he preguntado, con la ley de las espejos, que al final son contrariados o vienen de otras vidas, cuando te ves un psicópata, decís, yo seré psicópata. A lo mejor la psicópata soy yo. Tanto gaslighting y tanta disonancia cognitiva, a lo mejor la loca soy yo. Entonces, ver todos esos vídeos, es decir, las personas que se cuestionan a sí mismas, que son psicópatas, inmediatamente ya no lo son. Porque tienes culpa. Tienes empatía. Te lo estás preguntando. Estás empatizando con tu psicópata o narcisista. Al preguntarte a ti misma, soy yo, ella no es, soy yo, soy yo, soy yo la psicópatía. Soy yo. Tienes culpa de serlo y tienes empatía con el otro. Que tú... Te identificas con lo malo suyo y te lo haces tuyo. Oye, inmediatamente no. Serás de todo. Baja autoestima, todo esto lo que ya sabemos, ¿no? Que aporta, ¿no? Bueno, esto el suplemento ya sabemos, ¿no? Que siempre se fijan con personas inocentes, personas buenas, para ellos maldad. Un psicópatas no serán. Porque se repelen. El psicópata no es tonto. No es tonto, es inteligente y ya sabe dónde va a ir. A una persona que sabe ponerle límites no le vendrá al psicópata, ¿no? Entonces, para sacarte de esto, el contacto cero que dicen, funciona o no. Pero cuando tú caes y caes y caes porque te sabe mal, porque encima le pides perdón, o encima le preguntas cómo estás, pues no funciona el contacto cero. Por lo menos, ahora lo he descubierto, funciona siendo psicópata. Igual que ellos, tío. A coger un 10%, un 20% de ellos y aplicártelo y actuar así. Ya veas cómo saldrán. ¿Cómo saldrán huyendo? Te vas así, es decir, te voy a denunciar o tal. ¡Uh! ¡Uy! A esto sí que les molesta porque están plagados a la 3D. La 3D. Eso sí que les preocupa. ¡Uy, no! Me va... Tengo que tener un informe tachable, ¿sabes? Cuando encima te manipula decir, Cris, es que tienes miedo, tienes miedo a mi amor. Una persona te está maltratando, esto no es amor, no es miedo, es que no me apetece. Cuando atraes esto y es lo mismo que era de tu psicópata que viviste, habla la misma, utiliza las mismas frases. Aunque no tenga la misma carta natal, porque a veces tienen las mismas cartas natales y lo ves. Y astológicamente digo, es muy diferente, pero tienen los mismos rasgos, utilizan las mismas palabras, hacen los lesbues. Es que son patrones repetitivos siempre. En otros cuerpos, ¿no? En otras caras. Y te recuerda esto, el universo te está diciendo, a ver si lo has sanado, a ver si te apartas, o caes otra vez, caes otra vez, una y otra vez. ¿Cómo lo interpretas esto si no? Y tú vuelves a caer, a dejarte llevar por eso mismo, por el amor romántico, porque me voy a casar contigo, Cris, porque voy a tener un hijo contigo, Cris, porque yo soy perfecta para ti. Si yo soy tu alma gemela, eres perfecta, entonces es que eres mi alma gemela. Si yo soy perfecta, la perfecta mujer para ti, es que estamos hechos la una para la otra tal. Y luego te sale, con todo este nervio, toda esta la ira narcisista, y todo esto que viviste, ¿dónde está esta persona? Pero esto pasa así rápido, antes eran años, y ahora pasa todo concentrado para que te des cuenta, ¿no? Y cómo actúas ahí, ¿no? Y entonces, claro, no es miedo que tengas miedo. Evidentemente que tengo miedo de sufrir, pero no se trata de sufrir con este tipo de personas. Eso es manipulación. No es miedo al amor, yo al amor voy así, siempre iré así, siempre he ido así. Porque ya vi quién era amor, ya vi, yo ya conocí mi alma gemela, ya vi que era amor, y yo lo vi. Y ahora esto es una culpa que tengo y la estoy pagando, encontrándome, castigándome a través de relaciones narcisistas y psicópatas. Pero yo ya lo conocí, la luz y el miedo, y salí corriendo, porque encima nos quejamos. Es que no hay hombres así, pues sí que hay, yo lo conocí. Yo lo conocí, pero salí corriendo del amor. Sentí que no me lo merecía, tenía miedo al abandono. Ahora, cuando reconocemos ese dolor y ese miedo en la otra persona, esta bronca, este desquici, esta paranoia, o esto que tú vas así, hola, ¿qué tal, cómo estás? Y te ven la cabeza y dices, ¿por qué me echaste? Yo no soy un basurero. Y si no, la terapia, que ahora ya está todo listo. Pero es que siempre he hecho yo de terapeuta, y de basurero, y de punch, en pareja. Esto no es. Entonces, claro, no es que yo tenga miedo. No, y porque es más alto, claro, físicamente no tengo miedo, no es eso. Es que no me apetece vivir lo mismo, no me apetece. Entonces, cuando no te apetece, no es miedo. Es que no quiero, no quiero. Límite. Y si hay insistencia, si hay insistencia, lo dices con amor, con todas las palabras del mundo, tienes que pasar a ser cortacabezas, como lo eran otras vidas yo. Y cortacabezas te enfrentas, pero si te enfrentas con un psicópata la has cagado, ¿eh? Porque entonces la ira narcisista tiene consecuencias descomunales. Monos voladores, te controla por aquí y por allá, te embestigas. ¡Uh! No, 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 no. O sea, a mí hay actitudes, reacciones de las personas que realmente me asustan porque digo, hostia, madre mía, me puede matar, desquicio o algo, ¿no? ¡Qué locura! ¡Qué locura! De ver, por ejemplo, algo sudado y coquetas follado. O ver a alguien, un amigo, y este, ¿qué se ha hecho con él? Y tal. ¡Uf! ¡Uf! Tranquilidad. Entonces, claro, tiene estas maneras, ¿no? De ponerte igual o por encima a nivel psicopático ya de locura para que la otra persona diga, hostia, esta está más loca que yo. Y ya se va, ya. La única manera es así. ¿Cómo yo vi esto? Porque al final ya será una táctica. Lo voy a aplicar más veces, ¿eh? A partir de ahora. A partir de ahora, si a mí me vienen todas las locas, pues yo voy a ser más loca aún. A ver, las personas de amor que me vienen, evidentemente no. Ya ve, ay, Cris, es que tú eres tan buena persona de luz. Y ellos la son también, porque somos espejos que nos... nos... nos espejamos lo bonito, ¿no? Pero claro, esta parte que queda en mí en sombra, que yo hace, que atraiga esto, que de ser otras vidas, una justicia, o mi lado justiciado, todo esto yo ahora ya lo aparto y ya me lo estoy mirando. Y decir, vale, ¿qué es esto, no? Y lo vas puliendo, lo vas puliendo y lo vas juzgando. ¿Por qué? Porque en otras veces yo debía ser así. Yo ya fui así en otro grado, pero yo ya debía ser así. Un poco de paranoica, un poco de felosa, un poco de posesiva, un poco de controladora. Pero en otro grado. Pero es que la vida te lo hace ver en otra persona en un grado más intenso y más grande para llamar la atención. Y ponéis que os digo, ah, vale, entonces empatizo conmigo con la otra persona. Y cuando muchas personas me han venido así, ¿vale? Con esta locura, no juzgarla. ¿Por qué la he juzgado? Digo, mira que celosa posición afuera. Y luego la vida te lo hace ser a ti. Conocer a alguien que amas mucho y volverte así, lo que has rechazado de otras personas. Por eso digo, cuidado con lo que juzgáis, porque en otra línea temporal, en un futuro, lo vais a crear. Vais a crear esta circunstancia, incluso a veces al revés. Para que comprendáis que tú lo hiciste a otras personas. No a esta persona, pero a otras personas. ¿Vale? Entonces, a mí esto me está pasando. A lo mejor yo no respeté unos límites y ahora me lo están haciendo a mí. ¿Vale? Vale. Entonces, la táctica esta que os decía, ¿vale? De tener un poco de poceto de psicopatía, porque ya es mucho para mí esto. Es mucho, ¿no? Es muy insano, ¿no? Cuando no puedes mantener el contacto cero, ¿no? Explícitamente. Entonces, coger, como yo hacía, cuando trabajaba en bares de camarera o de relaciones públicas, y esto, y algunos clientes venían en plan, ahí, ¡ay, Cris, qué guapa que eres! Ojalá fuera tu novio. Cosas así, ¿no? Es el típico baboso pesado, ¿no? Que la gente dice, ¿no? Y que tú estás escuchando y le haces bromas. Y con amor incondicional tengo una paciencia de mil y al final, ya un momento ya que se sobrepasa porque no pones límites y la persona abusa de tu confianza, ¿no? Al final decirle, mira, yo voy a cansarme un día porque cuanto más decías que no, que no, que no quiero nada contigo, que nos lo pasamos bien así, hablamos, conversamos, nos retroalimentamos, pero ya. Entonces, claro, aún es peor el enganche, ¿no? Entonces le digo, un día le dije, ¡Venga, va, vamos! ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres de mi novia? ¿Quieres un polvo? Venga, vamos al lavabo ahora mismo y lo pegamos. Venga, ya, ahora mismo. Oye, el tío, este cliente se fue y no volvió más. No volvió más. Entonces, hago así. Cuando yo me abro el corazón a un psicó... ¡Sí, ahora, amor! Yo te voy a amar. Venga, va, sí, estoy enamorada de ti. Te voy a amar, te voy a amar. Oye, entonces verás que el psicópatas... Bueno, el psicópatas no, no, no. Necesita amor, necesita. Como no se lo pueda dar al mismo, necesita el amor del otro. Puede pasar que os enganche más, se enganche más, o que realmente, si realmente huyen del amor como los vampiros de la luz, pues se irán corriendo. Se irán corriendo. Si tienen miedo al amor, ¿no? En mi caso yo me fui corriendo del amor, ¿no? Yo tenía miedo al amor hace diez años. Ahora, por eso, quiero amor y quiero ver dónde está el amor y ser amor y atraer el amor, ¿no? Entonces, puede pasar esto, que salga corriendo, o puede pasar que se enganche. Entonces, ya si se engancha, tienes que hacerlo de los límites como de los padres. No identificarte con el drama, no hacerte un drama, ¿vale? Para no generar mucho cortisol, mucho estrés, ¿no? Ni mucho karma ahí, ¿no? Sino lentamente ponerle un límite rotundo, ¿no? Rotundo y en su nivel de conciencia, porque si no, no te entiendes. Si tú lo hablas de amor, te está hablando un chino. Un chino y un alemán no se van a entender. Entonces, un amor, ah, sí que bien se siente, pero le estás poniendo la mejilla, pero esta persona sigue ahí aún. Y encima de mal rollo, y encima de mal rollo. Si fuera de buen rollo, dices, mira, todavía. Entonces, porque aún tienes rencor aquí por una cosa que le dijiste o le hiciste o no tal. Y no puede apartar este dolor o este rencor y tú le estás ahí acompañando, ayudando o tal. Pues entonces te está metiendo la ira narcisista. Lo mejor que puedes hacer es utilizar el mismo lenguaje que ellos, el mismo lenguaje. El 10% de psicopatía o el 15% de psicopatía que tienen. O del narcisismo, lo que sea. Y entonces, parecen más locas que ellos. Pero sin entrar en el drama, sin entrar en el drama. Y directamente, pues bueno, es que sea el mismo lenguaje. Es que si no, no hay... Esto es complicado de hacer, porque siempre dicen, contacto cero, tío, no te enfrentes, porque es que vas a acabar mal, vas a acabar mal, porque tienen más energía y tienen el combustible infinito del odio y del rencor. Y esto a mí me agota. A mí esto me agota. Y agota. Pero cuando te empoderas en poner el límite de esta manera, del pro, 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 o utiliza sus tácticas, ya sabes que aún no le gusta que le hagan lo mismo a ellos. Ellos lo pueden hacer, pero a ti no. Pues directamente le haces lo mismo. al cuadrado dices, como continúes así, con este mes te voy a denunciar. Así. Entonces ya está, ¿no? Entonces es cuando, uh, respira y dice, uh, si esta es peor que yo, si cópete ya... Lo mejor que puedes hacer es que te borren y que te bloqueen. Eso es lo mejor. Entonces, claro, hacer esto, para mí es una lección, un aprendizaje muy grande, es utilizar la 3D dentro de la 5D. Claro, a mí las que me están diciendo se están riendo y decir, bueno, Cris, por fin has despertado o por fin te has dado cuenta o por fin has utilizado la 3D o tus días pasadas de guerrera, ¿no? Y de cortar cabezas porque amor, 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 así incondicional, pues no, hay que parar según qué personas no funciona. No funciona porque tienen otro lenguaje, es otra, otra, lo que sea. Y eso también me vengo a, ah, sí, este he puesto el ejemplo del bar y ya está, yo creo que ya quería decir todo lo que quería decir y, bueno, ver, entonces las personas que hayamos tenido algún tipo de sombra, de espejo, si no tienen el trastorno narcisista o no sociopatía, sí que hay un acercamiento desde el amor y desde el corazón, desde reconocer las cosas, es decir, hostia, Cris, necesitaba espacio, no me lo respetaste porque por tu amor y quieres ahí, ¿no? Vale, pues entonces vuelves, ¿no? Pues te disculpas, pues perdón, la otra persona también, pues perdona que yo me reaccione mal ante tu actitud y tal, y hay esta reconciliación, ¿vale? Porque, claro, todos nos podemos sentir culpables en todo, pasa una mosca, me siento culpable yo, ¿por qué pasa por aquí, no pasa por aquí, yo la puedo salvar? No, todos nos entienden, entonces, yo me puedo disculpar por todo, por lo que hago y por lo que no hago, ahora lo que no puedo disculpar es el otro como lo entiende, como lo percibe, como lo siente, pero aún así, aún así no cuesta nada disculparte, no cuesta nada, porque por algo que has hecho o dicho, que no sea tu intención de dañar, la otra persona le ha dolido por sus heridas, pero el narcisista y psicópata jamás va a reconocer nada, jamás lo va a ver, jamás, y encima al revés, te va a echar la culpa de sus desgracias y le va a dar la vuelta, le vas a decir, hola te quiero, qué guapa tal, y ah, que me has dicho que me odias, que qué, yo no te he dicho esto, entonces es un tema muy dedicado y esto es lo que quería decir para acabar, que toda esta energía, por favor, ponla a desarrollar tus dones y talentos y ponla a servicio a la humanidad, es el mejor amor que te puedes dar a ti misma y a la humanidad y no poder toda esta energía de salvar a una persona o de rescatarla o de acompañarla en su proceso porque es que te está chupando energía y una cosa es, yo podía hacer terapias, 20 terapias al día y no agotarme, al revés, amor es más amor y te multiplica que una oscuridad que te atrapa te hunde, te hunde, porque no te apetece hacer nada y la otra persona se está alimentando de tu dolor y para sus proyectos, ahí sí que tienen energía, ahí sí, ahí sí que se alimentan de ti, no podemos ser suministro de nadie más que de nuestra propia fuente de amor a nosotras mismas llenarnos y ponerlo a disposición de quien tú quieres, de quien tú quieres, de tus proyectos, de tus realmente personas que valen la pena, ¿vale? que vale la pena, que te ven, que te valoran, ¿vale? y entre nosotros ganamos, ganamos, en maestría y alumnos, en esta relación de amistad de todo el mundo ganamos, esto es lo sano, esto es lo sano y ese es el trabajo que parece que esté saliendo ahora todos los psicopas narcisistas como una prueba de limpiar todo este karma que venimos arrastrando, ¿no? Y ponernos ya en la luz o en la conciencia, en la alta vibración, porque de verdad que parece que a veces puede ser incluso tus propias sombras o voces que no quieras tirar adelante tu vida o tus proyectos, ¿no? Con esto, que te desvían del camino, ¿no? Y más cuando son energías tan fuertes como el enamoramiento y la parte sexual que te atrapan tanto, ¿no? Entonces, por recuperar toda esta energía, cortar todos los vínculos que sean o desengancharlos, recuperar tu energía, devolver su energía y poner esta energía en lo que realmente vale la pena, vale la pena. En mí, en mi entorno, con las terapias que puedan ayudar a la humanidad en lo que realmente te haga feliz y de una manera sana. Esta es la mejor inversión que puedes hacer contigo, con la energía, con la vida, con el tiempo y todo. Porque no hemos venido aquí a rescatar a nadie, no hemos venido aquí a salvar a nadie, al menos a nosotros mismos y compartir este camino con personas que realmente lo necesiten y lo aprecien y lo valoren, porque al final son tus perlas, son tus tesoros y por favor, no se los demos a cerdos y tampoco digo cerdos como algo peyorativo porque mi familia se dedica a cuidar cerdos, yo he ido dentro de los cerdos y me he emborronado con las cacas y con los dedos dentro de los cerditos mientras ellos me daban besitos por aquí, o sea, no hay juicio, lo que sí que hay es así, lo que os he contado se os sirve, pues adelante y es caerse, volverse a levantar y bueno, si no repetimos más los mismos patrones de antaño, del pasado, lo dejamos ya y no generemos más karma y ya de verdad nos enfocamos ya en lo que somos y hemos venido a hacer aquí pues reconocer nuestra propia maestría interior, nuestra propia sabiduría y divinidad y prepararnos para la quinta dimensión porque somos seres multidimensionales que ya estamos, ya estamos en la multidimensionalidad, pero a veces viene la 3D como llamando la atención o que te vuelvas para atrás, ¿no? Os abrazo muchísimo, os doy un beso súper fuerte, cuántico, bueno, todo esto también está ayudando también a las terapias aplicándolas a mí mismas, si las queréis probar a experimentar en este proceso también que hayáis vivido, os puedo entender, os puedo acompañar, ¿vale? y podemos hacer un trabajo en juntos y ahora en un marco terapéutico de verdad, en un marco terapéutico de verdad, que estéis muy, 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 pero que muy bien, nos amo.